...mayor, a esos monos donde nací De quebracho con tu una leguita y media Que me dio los cumbres y el alga a robar De quebracho con tu una leguita y media Que me dio los cumbres y el alga a robar Los cumbres están cantando, anunciando a madurar El alga no va nueva de vainas doradas Que luego en la loca le hemos de gustar El alga no va nueva de vainas doradas Que luego en la loca le hemos de gustar Traigo el polvo de muchos caminos Desengaños y un gran amargor Soy el abenante que hoy vuelve a su nido En busca de calma, de paz y de amor Soy el abenante que hoy vuelve a su nido En busca de calma, de paz y de amor Ahora cuando saquemos la otra parte La cantamos Nueva de vainas doradas Que luego en la loca le hemos de gustar Hoy de nuevo me traen los vientos Desde el fondo del terracial Un repinqueteo de bombos de huevos Que anuncian su sol es un triste pena Un repinqueteo de bombos de huevos Que anuncian su sol es un triste pena Traigo el polvo de muchos caminos Desengaños y un gran amargor Soy el abenante que hoy vuelve a su nido En busca de calma, de paz y de amor Soy el abenante que hoy vuelve a su nido En busca de calma, de paz y de amor Ah, eso mismo